¡Mostruimos! Bueno... ¿A más de la caña en un perro flauta? ¿Alguien ha escuchado? ¿A más de la caña? Mira, hay una serie de personas, unos perros flautas gilipollas de bandascos que se creen los dueños de la música en Sevilla y comen la polla. ¡Me cago en los perros flautas! ¡Viva el geninete y el burro! Sé que estoy gratuito, insultarle a los pobres chavales que están tocando en verdad. ¡Anda! ¡Dale caña! ¡Que matan a esos cabrones! ¡Viva King Johnny! 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 Vamos a ver, los jokies progres, ya lo votan al PSOE, como Joaquín Sabina, son basura, este es el chocolate, que más me pone. Vamos a ver, los jokies progres, ya lo votan al PSOE, como Joaquín Sabina, son basura, los jokies progres, ya lo votan al PSOE, como Joaquín Sabina, son basura, los jokies progres, ya lo votan al PSOE, como Joaquín Sabina, son basura, los jokies progres, ya lo votan al PSOE, como Joaquín Sabina, son basura, ya lo votan al PSOE, a todos los jokies progres, ya lo votan al PSOE, en el calculation, ya lo votan al PSOE, como Joaquín Sabina, son basura, ya lo votan al PSOE. Gracias.